Cada vez son menos las parejas que deciden dar el si quiero. Los españoles cada vez nos casamos menos. Un descenso acusado, sobre todo desde la entrada del nuevo siglo. Solo el 3% de las parejas deciden casarse. Y entre los que deciden hacerlo, pasar por la iglesia es una opción minoritaria que contrasta con los matrimonios por lo civil. La gente se plantea en irse a vivir juntos, incluso tener hijos, pero lo de casarse lo dejan como más en segundo plano. Las ideas van cambiando y ahora la gente cree menos en el matrimonio, también cuesta mucho casarse. Un niño ata más que un matrimonio, pero no sé, el matrimonio, casarte después de divorciarte es pagar, ir al ayuntamiento. Una realidad que hace que cada vez más aumenten las parejas, de hecho. Una de cada siete parejas decide dar ese paso. Ahora la gente tiene más costumbre de irse a vivir juntos unos años y si es más fácil luego, si no les interesa seguir viviendo juntos, pues hay menos trámites que hacer. Ahora con la crisis tiene que ser mucho más caro y pues hay gente que a lo mejor no tiene ganas de gastarse tanto dinero. No quieren compromisos y cuando a uno le interesa a uno de los dos, dicen ahí te quedas, adiós, no tengo una firma contigo, no quiero saber nada y adiós muy buenas. Y es que el matrimonio ya no es el eje sobre el que gira la vida familiar en España. El número de niños nacidos de padres no casados se ha cuatriplicado desde los últimos 20 años. Actualmente el 42,5% de los bebés, casi la mitad de los niños que nacen en España, son hijos de padres no casados, lo que sitúa a España por encima de la media de la Unión Europea, que es del 39%. Al no estar casado, al no estar junto, pues puede haber muchos problemas, de todo, de familia, de padres, de tíos, de abuelos. En absoluto, yo creo que a los niños se les cría igual, tanto si estás casado como si vives en pareja. Desde la modificación del Código Civil de 1981, en el que se eliminaron las diferencias al equiparar la situación legal civil de los hijos al margen del estado civil de los padres, el porcentaje de nacimientos extramatrimoniales se multiplicó por 10. Canarias es la región de España donde más niños nacen fuera del matrimonio, seguidos de Baleares, Cataluña o Andalucía.